liturgia para hoy viernes 19 de enero santos mario marta audifaz y abaco eran familiares mario y marta esposos audifaz y abaco hijos los cuatro fueron de persia a roma en peregrinación para venerar las tumbas de los mártires donde la comunidad sufría en esos días una cruel persecución mario con la ayuda de sus familiares y el sacerdote juan pudo honrar a 260 mártires que decapitados permanecían en el campo expuestos a las inclemencias del tiempo dándoles cristiana sepultura los tomaron fueron enjuiciados y condenados a morir decapitados por no abdicar de su fe antífona señor tú tienes misericordia de todos y nunca odias a tus criaturas borra los pecados de los hombres que se arrepienten y los perdonas porque tú señor eres nuestro dios oremos señor escucha bondadoso nuestros ruegos y perdona nuestros pecados para que nos concedas juntamente tu perdón y tu paz por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura del primer libro de samuel capítulo 24 versículos 3 al 21 en aquellos días saúl tomó tres mil hombres escogido de todo israel y marchó en busca de david y su gente frente a sure hay elín llegó a un corral de ovejas junto al camino donde había una cueva saúl entró a hacer sus necesidades mientras david y sus hombres se encontraban al fondo de la cueva los hombres de david le dijeron este es el día del que te dijo el señor yo entregaré a tus enemigos en tu mano haz con él lo que te parezca mejor david se levantó y cortó sin ser visto la orla del manto de saúl después de ello sintió pesar por haber cortado la orla del manto de saúl y dijo a sus hombres el señor me libre de obrar así contra mi amo el ungido del señor alargando mi mano contra él pues él es el ungido del señor david disuadió a sus hombres con esas palabras y no lo dejó alzarse contra saúl este salió de la cueva y siguió su camino a continuación david se levantó salió de la cueva y gritó detrás de saúl o rey mi señor saúl miró hacia atrás david se inclinó rostro en tierra y se postró y dijo a saúl porque haces caso a las palabras que dice la gente david busca tu desgracia tus ojos han visto hoy mismo en la cueva que el señor te ha entregado en mi mano han hablado de matarte pero te he perdonado diciéndome no alargaré mi mano contra mi amo pues es el ungido del señor padre mío mira por un momento la orla de tu manto en mi mano si la he cortado y no te he matado comprenderás bien que no hay en mí ni maldad ni culpa y que no te he ofendido tú en cambio estás buscando mi vida para arrebatármela que el señor juzgue entre los dos y me haga justicia pero mi mano no estará contra ti como dice el antiguo proverbio de los malos sale maldad pero en mí no hay maldad a quien ha salido a buscar el rey de israel a quien persigues a un perro muerto o a una simple pulga el señor sea juez y juzgue entre nosotros juzgará defenderá mi causa y me hará justicia librándome de mi mano cuando david acabó de dirigir estas palabras a saúl este dijo es esta tu voz david hijo mío saúl levantó la voz llorando y siguió diciendo eres mejor que yo pues tú me tratas bien mientras que yo te trato mal hoy has puesto de manifiesto tu bondad para conmigo pues el señor me había puesto en tus manos y tú no me has matado si uno encuentra a su enemigo le deja seguir por las buenas el camino que el señor te recompense el favor que hoy me has hecho ahora sé que has de reinar y que en tu mano se consolidará la realeza de israel palabra de dios te alabamos señor salmo 56 misericordia dios mío misericordia misericordia dios mío misericordia que mi alma se refugia en ti me refugio a las sombras de tus alas mientras pasa la calamidad misericordia dios mío misericordia invoco al dios altísimo al dios que hace tanto por mí desde el cielo me enviará la salvación confundirá a los que ansían matarme enviaré a dios su gracia y su lealtad misericordia dios mío misericordia elévate sobre el cielo dios mío y llene la tierra tu gloria por tu bondad que es más grande que los cielos por tu fidelidad que alcanza las nubes misericordia dios mío misericordia aleluya 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 dios estaba en cristo reconciliando al mundo consigo y han puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación aleluya 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 del santo evangelio según san marcos capítulo 3 versículos 13 al 19 en aquel tiempo jesús subió al monte llamó a los que quiso y se fueron con él e instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios simón a quien puso el nombre de pedro santiago el de cebedeo y juan el hermano de santiago a quien puso el nombre de boanerges es decir los hijos del trueno andrés felipe bartolomé mateo tomás santiago el de alfeo tadeo simón el de cana y judas iscariote el que lo entregó palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos te ofrecemos señores de sacrificio de reconciliación y de alabanza para que compadecido perdones nuestros pecados y dirijas tú mismo nuestro vacilante corazón por jesucristo nuestro señor antífona habrá gran alegría entre los ángeles del cielo por un solo pecador que se convierta oración después de la comunión concédenos dios misericordioso a quienes por este sacrificio hemos recibido el perdón de nuestros pecados que con tu gracia podamos enviarlos y ahora en adelante y servirte con sincero corazón por jesucristo nuestro señor lección divina jesús llamó a los que él quiso para que estuvieran con él oremos padre tú nos diriges en todo tiempo y lugar tu palabra que nos pide ir detrás de tu hijo jesucristo da nuestro espíritu santo para descubrir como él nos sigue llamando a estar en su presencia para ser enviados como sus testigos con autoridad para sanar liberar y comunicar vida amén lectura ya marcos había presentado la llamada de jesús a cinco personas simón y andrés santiago y juan le vi ahora lo que hace es constituir o crear el grupo de los 12 con una triple dimensión para formar una comunidad de vida en torno a él para ser enviados y para compartir su destino jesús los saca del anonimato y los visibiliza al llamarlos personal e individualmente de entre la multitud desde un monte es significativa la diversidad de personas la camaradería entre ellos y hasta los apodos de algunos de ellos una escena muy familiar cordial y amistosa en la que se respira confianza respeto y libertad sólo se puede llamar a una persona a una relación de comunión de camino y de vida compartidos por su identidad a partir de un tú envuelto en su austeridad en su verdad cuyo rostro no esté desfigurado y cuya mirada no carezca de horizontes en vistas a una gran misión en el futuro en razón de una esperanza que se realizará y de un crecimiento que se sustentará en relación a un estar juntos a un caminar juntos y a un buscar entregar la vida juntos la respuesta a una llamada divina que visibiliza y da identidad propia expresa una fe capaz de iluminar con una nueva luz la vida en sociedad en sociedad una respuesta en la fe capaz de poner todos los acontecimientos en relación con el origen y el destino de todo en el dios que ama llama elige ilumina con su luz cada momento de la historia para meditar la misión a la que hemos sido llamados y enviados por jesús reclama nuestra entrega generosa pero sin entenderla como una tarea de carácter y éxito personal puesto que la obra es ante todo de él que llama para estar con él y para enviar a proclamar la buena noticia jesús es el primero y el más grande evangelizador aun cuando necesitan de la constitución del grupo de los doce para abarcar a más personas con su mensaje y su autoridad sanadora y liberadora en toda la obra evangelizadora de la comunidad eclesial se debe evidenciar claramente que el primado es siempre de dios que por la palabra de jesús quiso llamarnos a colaborar con él así como animarnos capacitarnos impulsarnos con su espíritu por eso en toda la vida y misión de la iglesia debe manifestarse siempre que la iniciativa es de jesús que llamó a los que él quiso y que es él quien hace posible la proclamación alegre de tan buena noticia reflexionemos cómo puedo hacer entender a los creyentes que la novedad de la misión a la que jesús nos llama implica un desarraigo que nos lanza hacia los demás para su salvación oremos padre gracias porque jesús llamó a los que él quiso para que se quedaran con él y para enviarlos a proclamar danos su espíritu santo para acoger con gran alegría y desprendimiento su llamada para abandonarlo todo e ir tras él para ser testigo de tu presencia en el mundo amén gracias por ver el video gracias